Los 16 museos estatales dependientes del Ministerio de Cultura y Deporte han registrado en 2022 un número total de visitas que asciende a 2.351.887, una cifra que representa un aumento del 42,5% con respecto a 2021. Por museos, el más visitado ha sido el Museo Arqueológico Nacional, con 455.909 visitas, seguido del Museo de Altamira, con 251.424 visitantes en 2022, y el Museo Sorolla, con 246.219. El mayor aumento, sin embargo, se registra en el Museo del Traje, con un incremento del 382%, ya que en 2022 el museo ha podido prestar servicio durante todo el año, tras su reapertura al público en octubre de 2021. Estas cifras implican un claro avance hacia la recuperación de la afluencia de público que se registraba con anterioridad a la pandemia de la COVID-19. En este sentido, merece destacarse que dos museos, en concreto el Museo Nacional de Artes Decorativas y el Museo Nacional del Romanticismo, han mejorado sus datos con respecto a los obtenidos en 2019.